Para la bajada de pieles. Creo que el hombre que está ahí acostado se va a mojar, el indigente. Siempre ha habido un poco. La humedad para el humano es bueno que a ver. El hombre que se ha pasado con alcohol. Se parece. ¿Te parece, eh? ¿Te parece, eh? Lleva alguna noche hace que lo he visto así, ¿eh, Endal? Señor Endal. ¿Endal? Creo que podríamos hacer una foto al señor Endal y publicarla en el periódico. Espérate, a ver si me faltaba para salir de prueba y al lado. Es lo que tiene la bebida. Claro, con tanta manzana por alrededor, este hombre se echó las hidras. Sí, sí. Ah, sí que lo que guarda en la cámara secreta es una destilería. Sí, sí, sí. Vamos a ver bien, además. Tiene más agua ahí dentro que el Titanic. No entiendo los olores de fermentación. Pensaba que era debido a otras cosas ahí en... ¿Qué? ¿Huele bien o qué? Jajaja. ¡Uff! A este hombre le huele el aliento a Colonia, caballero. Parece que le estás dando un besito a Top Cowell. Si, mi troops no se note. Señor Endal tiene un brazalete verde para ponerle... Sí, sí. A ver, si se lo colocamos. Este es que quiero que... Abacha la foto, ¿no? Le hemos encontrado una venda de borracho. Ah... Jajaja. A ver si... ¿Y hay algún osito en alguna tienda? Muchas andaditas algunas de ellos. Puede ser, puede ser. Bueno, bueno, échasela así. A ver... Vamos con Traendal borracho. Ahí está su brazalete. Échésela a usted que luego tengo problemas... ...con el periódico. Para... ...empezar bien. Jajaja. Vale. Vale. Jajaja. Le hemos encontrado a Endal borracho, tirao por ahí... Uuuh... Muy bien. Llevaría diez segundos de silencio en nombre de Endal. Amén, señor. Y bien, Yandel, coja las llaves, vamos a vaciar el banco, dado que este hombre ya es aquí, vaciamos el banco. Tranquilo, yo llevo una pata a cabra, eh. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Ese que está ahí tirado es Wisin. Ese que está ahí tirado es Wisin. Ese es el señor del banco. Es que lo decía porque está aquí Yandel. Ese me ha costado. Yandel. Ay madre mía. Vamos, lo entendido, Chonomath. Se les acumulan los hippies, eh. Fíjese, con cuánta gente hay ahí durmiendo en su campamento. Oh, Chonomath. Sí, sí. Venga. Vamos a ver la mona casa. Venga, sí. Chonomath. Ahí está. Ahí está, Marata. Sí, tenéis el campamento que parece un lunes después de un festival de música al aire libre. Ok. Y bueno, vamos. ¿Qué pasa? No, a boca. A ver si detrás. Madre mía. Que le pasa tampo, wey. Es un poco raro todo. Estoy animando a este hombre. Madre mía. Es medio rara esa reanimación, camarada. No, a boca. Pero camarada, esto se puede tomar como otra cosa camarada, ¿eh? Mire como le he dejado la boca a esta mujer Oh, madre mía No, helado de turrón, no Usted piensa que en tiempo de guerra cualquier agujero es trinchera Oh, eso es verdad Es verdad No Eso me costará borrar lo de mi mente Oh, unos cuantos Oh Además es la primera mujer que veo mucho tiempo que no pone pega ni se queja, fíjese Hace la mudita Ay, madre mía, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va No, 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 no Power, el Power Madre mía, ¿eh? Este tipo de actos debería estar recogido en la normativa del campamento, ¿eh? Oh Cada uno se lleva la boca lo que quiere o lo que puede Es verdad Estoy cansado de pepino ¿Cómo cansado de pepino? ¿Cómo cansado de pepino? ¿Cómo cansado de pepino? Eso... Eso estaba... Acabado todavía en su punto, vamos a ver Estaba caliente aún Eh... No tema la lengua, ni duele las encías No me entiendes Sí Prueben, prueben No, gracias, gracias Tranquilo No, yo les he visto paso, prueben, prueben No, yo les he visto paso, prueben Sí Sí, no... En Chernalo no es el único sitio donde ha llovido hoy He No me da una escena para am點 Toc說 La auxilia de bandidos ?!? Que fin, es lo que tiene la obsesencia de bandidos Se nota, se nota, no pago, sí. Bastante limpio, está Chernarus, ¿no? Sí, por suerte, sí. Hace unas semanas de bastante conflicto, ahora mismo tenemos tiempo para el off-fi, como puede ver. Sí. Bueno, y para la familia también. Sí, he visto los caminos bastante tranquilos. Bueno, no sé si es bueno o malo eso. Creo que de momento lo vas a hacer malo, como puede comprobar en mí. Sí, 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 le afecta demasiado a los powers. Sí, sí, tiene mucho tiempo. Artinencia, mucha artinencia. Exacto. Un par de semanas más así, creo que voy a empezar a agujerear melones, cabrero. Pondremos un melón al sol y cuando esté hibio tibio, lo agujerearemos. Hombre, en Krasno mujeres tenemos. Sí, 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 sí. Sé que lo... Es sitio mucho de cuadrado, pero... Sí, ¿has coincidido con ella? Sí, 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 sí. Y es un agrado de objetivo, pues, por demasiada... No caí la tentación. No me entiendes. Está bien, ahora tenemos otra chica fichada ahí en el campamento, Alison. Sí. Sí, la reconoce también. La reconoces también, muy bien. De hecho, le llevaré un cargamento de pepinos de aquí, de refugio, con el permiso de Lightning. Está bien. Por supuesto, por supuesto. Sí, me parece también que Indal también las probé de pepinos. No. ¿No? ¿Yander? Sí, más o menos. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Cuénteme eso, cabrero. Ah, qué... Eso... Se ha puesto los dientes largos. ¿Eh? ¿Se ha puesto los dientes largos o qué? Los dientes precisamente no se me han puesto largos, cabrero. Ajajajaja. Ajajajaja. Ajajajajaja. Ajajajaja. Se la han caído. Directamente. No, no. Eso... Eso que ves ahí no es el silenciador del arma, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No es que esté robando pepinos al señor Blaine. Ajajajaja. Ajajajaja. Y en el bolsillo no lleva un silenciador, ¿eh? No, 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 no. Las cosas de la tormenta ya las he dejado en mi carpa. Ah, esto... Ajajajaja. Esto viene a Echari. Ajajajaja. Ajajajaja. Madre mía. ¿Cómo es? Un garazo esté aquí... Vaya, vaya, vaya. Ya no vengo más, ¿eh? Ajajajaja. ¿Entonces qué? Ya no está lloviendo, ¿no? Ajajajaja. Si te suelo la chaqueta. No estoy tan seguro. A ver. ¿Qué tal? Sí, yo tampoco. Por lo tanto, no tengo la chaqueta ahora. Bueno, según el señor, que a Power no le cuenten nada de esto, ¿de acuerdo? Ajajajaja. Yo ya se lo comentaré. Tranquilo. No se preocupe, camarada. No se preocupe. No diremos ni una palabra. No te preocupes. Ya lo verá en el periódico él. Será nuestro pequeño chaqueta. Nada. Vale, igual. Gracias, gracias. No le dirémos nada. Yo creo que va a salir en primera portada esta mañana. Sí. O en medio con desplegable. Sí. Fóster central desplegable. Sí. Mansión Playboy será eso. La sorciera de Charmaru. Está divirtuado al refugio. Yo creo que aquí os entran así unos aires que nos afectan a todos un poco a poco, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, yo comento que no era así. Yo no era así. No era así. No era así. Puede ser. No era así. Puede ser que es la fuente, ¿eh? El agua de la fuente. No. Ah, también, también. Puede ser. Puede ser también. Yo no quiero decir nada, pero el agujero de la fuente... Siempre está pensando en el agujero. ¿Qué cago esto? ¡Oh, madre mía! No tomaré más agua ahí, entonces. Nada, me alegro de haber traído mi propia cantiflora. ¡Oh, madre mía! Bueno, a mí me dijeron que podía venir al refugio si tenía alguna necesidad, pues bueno. Sí, camarada, pero... No, no, las has cubierto y en todos los lados. Es un tipo de necesidad. Yo... Bueno, hasta que descubrí que era una fuente, pensé... Bueno, esto pierde agua... Habrá que tapar el agujero. Has perdido un andocero. ¡Oh, Dios santo! ¡Oh! N'ha crecido aquí. ¿Y cuándo han plantado esto? Ya no han plantado nada, jajaja, madre mía. Eh, ¿no han plantado nada? No. ¿Qué es eso, marihuana? No, no, que están tan pobres aquí, no digan nada, eh. Me ha secuestrado todo, nos vamos a ir arrestados. No te voy a preguntar qué estás pensando hacerle a las calabazas. Sin querer, sin querer, te he quitado semillas de aquí. Rayos, rayos. Mira este aumento ha salido, eh. Oh, qué bonito. ¿Ha salido feitos o no? Me parece que está bastante lindo, eh. Sí, está bien, ¿no? Te voy a tener que ir por una mochila. No. A ver, esta que hay con la piscina. Sí, pero mientras tenga... ... ... ¡Gracias!